Y ahora canta Manny Miller Que lindo amor el que me ofreces, que bonito Saber si amada por un hombre de verdad Porque un cariño tan seguro como el tuyo Es un camino rumbo a la felicidad Que bien se ven sobre tus sienes estas caras Reflejo claro de tu personalidad Tu madurez borró de mis palabras panas Y entre tus brazos se acabó mi soledad Eres el hombre que desde niña siempre soñé Y al conocerte te di mi vida, te di mi fe Y entre nosotros no habrá pesares ni habrá tristezas Todo el pasado te va olvidado, no me interesa Te doy mi vida, te doy mi cuerpo, te doy mi edad Mis pensamientos, mis sentimientos, mi libertad Yo seré para ti la consentida Nunca más estarás solo en la vida Tú formas parte de mis pensamientos Porque ya son tuyas mi vida, mi cuerpo y mi alma Estoy bien segura de este amor que siento Porque entre tus brazos encontré la cara Yo sabré ser digna mujer a tu lado Tú serás mi hombre, mi amigo, mi amante Este amor añejo es mi amor señor Y adonde tú vayas estaré contigo Qué lindo amor el que me ofreces Qué bonito saberse amada por un hombre de verdad Porque un cariño tan seguro como el tuyo Es un camino rumbo a la felicidad Qué bien se ven sobre tus sienes esas ganas Reflejo claro de tu personalidad Tu madurez borró de mis palabras vanas Y entre tus brazos se acabó mi soledad Eres el hombre que desde niña siempre soñé Y al conocerte te di mi vida, te di mi fe Entre nosotros no habrá tristezas, ni habrá pesares Todo el pasado queda olvidado, no me interesa Te doy mi vida, te doy mi cuerpo, te doy mi edad Mis pensamientos, mis sentimientos, mi libertad Yo seré para ti la consentida Nunca más estarás solo en la vida Y al conocerte te di mi vida, te di mi fe Entre nosotros no habrá tristezas, ni habrá pesares Todo el pasado, todo el pasado queda olvidado, no me interesa Te doy mi vida, te doy mi cuerpo, te doy mi edad Mis pensamientos, mis sentimientos, mi libertad Yo seré para ti la consentida Nunca más estarás solo en la vida